Bueno, y a la salida de Luceil Stadium encontramos este curioso letrero que estuvo en la tribuna hoy, Triunfo de Argentina 2 por 0, precisamente con gol de Messi, aquí dice, Messi, cásate con mi esposa. ¿Cuál es su nombre, caballero? Ricardo. Ricardo, ¿desde qué parte de México viene? Desde Guadalajara. Desde Guadalajara. Ricardo, la señorita o señora que está aquí sonriente con su gorro típico mexicano es su esposa, su amiga, su novia, su compañera, su roommate. ¿Qué cosa es de usted, señor? Es su esposa. Y usted ha permitido que se pueda escribir este letrero. Cuénteme la historia, por favor. Estamos en nuestra luna de miel y... ¿En la luna de miel? A ver, cuénteme. Y Messi es la única persona en el mundo que dejaría que yo me divorciaría para que se case con mi esposa. ¿Usted estaría de acuerdo con esa idea? Totalmente. Muy bien. A ver, ¿y qué opina la señora? Señora, su nombre, por favor. Natalia Hernández. Natalia. Yo encantada porque es el amor de mi vida y Messi también. ¿Ricardo es el amor de su vida? Y Messi también. ¿Está confirmado que tienen seis de casados? ¿Cuánto tiempo? ¿Seis? Tres semanas. Ah, tres semanas. Sí, es una luna de miel. Tres semanas, luna de miel, aquí. Ah, ahí está, Honeymoon. Ajá, perfecto, ahí está. O sea, en la espalda de la camiseta de México hay un mensaje muy amoroso de ambos. Pero este en el tren nos dice otra cosa. Sí, pero se vale. Si es por Messi, se vale. Claro.